Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andiamo. 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 subito. Gracias. y. 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 n y. y. y y. y ¡Selai! 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 E benissimo, bravi a questi ballerini! Allora signori, adesso riprendiamo con un po' di liscio. Allora, all'organetto il nostro Luca Molinario, che ci farà ascoltare un bel salterello. Allora, vi ricordo che il nostro Luca ha fatto anche un cd. Allora, chi lo vorrebbe acquistare può venire vicino al complesso, come può acquistare anche il nostro nuovo disco Collection, dove puoi trovare tutti i brani della musica leggera a un po' di liscio. Allora, andiamo subito con questo bel salterello. Ok, Luca, vai! Allora! 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 ¡Gracias! 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 E benissimo, complimenti a questi balerini. Allora, signori, vi devo portare un annuncio che, venerdì, 26 agosto, ci sarà la festa della birra a Gesualdo. ¡Gracias! 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 ¡Veis, bravi! Allora, signori, continuiamo. Paese da tutti, ottimi ballerini. Complimenti. Allora, andiamo subito con un bello Fox. Andiamo con il cuccio di Z Nicola. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, chido! ¡Pi! 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 ¡ plai ello! ¡Pi! 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 ¡Su! ¡Pi! Swim, zim, zim, avanti! ¡Veci, no! ¡E un aplauso a estos ballerinos! Pero, scusami, ¿dove scappi? ¡No te preocupes! ¡Vieni qua, vieni qua! Yo volevo sapere, un attimo, ¡Volevo sapere el nombre de estos dos ballerinos! ¡Analisa! ¡Marciano! ¡Un aplauso a Annalisa e Marciano! ¡Marciano, vieni qua! ¡Marciano, vieni qua! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ce tempo per scappare via! ¡Stay tranquillo! ¡Allora, el nuestro presidente! ¡Allora, si debe espostar! ¡Un Alfa Romeo 156! ¡Andiamo subito con il pam pam! ¡Corsa! ¡Corsa! ¡Allora, io vado a prendere qualcun altro! ¡Permisa, gentilmente! ¡Allora! ¡Muñate! ¡Muñate! ¡No! ¡Muñate! ¡Muñate! ¡Forza! ¡No fa niente, è facile! por favor por favor atención ¡Atención! ¡Vai, vai! ¡Var, ya, spostiamoci un attimo! ¡Vai, sottobraccia! ¡Vai, vai! ¡Atención! ¡Vai, vai! 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 ¡Vai, va! ¡Vai, vai! ¡Vai, vai! ¡Vai, vai! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, codo el vídeo! ¡Gracias! 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 Con las manos Forza, forza Su le mani Forza Marciano, ce l'ha abbandonato Giro Yo voy siguiendo Esta canción Esta canción que hace feliz el corazón Su le mani Bye bye Su le mani Su le mani Vamos a rosa Dibidibidiro 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 Su le mani Bye 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 Dibidibidibidiro Dibidibidiro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De que no quiero vivir en la mía Yo sigo detenido, sigo en la inclusiva, el ancho de tu Bye, bye Bye ¡Vamos a forzar! E' benissimo, un applauso a questi ballerini, forza Allora signori, adesso riprendiamo, ringraziamo la nostra franca analista, bravissime, entrambe Allora, andiamo subito all'organetto, continuiamo subito con un po' di liscio Allora andiamo con una bella polca, signori, tutti in pista, vai Hey Gracias, Sibalia Hey Forza, forza, señores numerosos en pista, ahí 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 Y attención, señores, estamos en los últimos giros Aimba, aimba, aimba Atención, el final es E complimenti a questi malerini, bravissimi Allora, señores, andiamo subito con una bella tavantella, ancora tutti in pista Bye, bye Hey Bye, bye Bye, bye Un saluto ai nostri amici di Vallarta Anche di Gesù Aldo E ci sono il battito, come è questa sera, grazie a voi Un saluto ai nostri amici di Gesù Aldo Ecco la nostra planca, è il nostro Marciano Complimenti, ottimi ballerini, bravi, bravi Saluti anche al nostro Vincenzo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo Anche di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo E ci sono i nostri amici di Gesù Aldo y forse que se gira con la tabla y y attención, estamos en los últimos giros, señores, final ¡Buenos días, bravos, 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 bravos! Allora, vamos con un buen Walter Allora, tenete el nuestro Luca Molinario ¡Buenos días, bravos, 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 bravos! ¡Buenos días, bravos, bravos! ¡Buenos días, 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 bravos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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